Si necesitan un escondite, que vengan a verme. Cuídate. Sois una alegría para la vista. Sí, somos el típico caso de la bella y la bestia. Lincoln es la bella. Me llamo Mitch, pero casi todos me llaman MJ. ¿Qué tal fue el paseo? El departamento del Seri de Sinclair nos recibió bien. Malditos cabrones. Desde lo de Zeke, el Slim está en alerta máxima. ¿Cuánto has regresado? Hace unos meses. Mi billete de regreso a casa. Perdí parte del estómago ahora un año. ¿Metraya? Al Hiwi le alcanzó un proyectil. Lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo con un trozo del rotor en el cuerpo. Esto alivia el dolor. Maldita sea. De lo mejor que nunca he hecho. ¿Ha informado tu amigo policía de nuestra carpeta desaparecida? ¿Micky? Sí. Me dijo que Slim la tiene en la comisaría bajo llave. Supongo que no se podrá entrar con facilidad. No, a no ser que seas invisible. Esos cabrones no dejan mucho al azar. Entonces debería esperar a la noche cuando la mayoría de esos cabrones se hayan ido a casa. Lo había pensado. Slim es un cabrón escurridizo e impredecible. Así que iré contigo para controlar el percal. Voy a esperarte fuera. Gracias. Y MJ, querría contactar con ese poli amigo tuyo que me llame echando leches. Hace tiempo que ese cabrón está fuera de juego. No, 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 no. La oficina del sheriff suele quedarse casi vacía a estas horas de la noche. Me ha sorprendido que no entrases tú misma por los archivos. Ya lo pensé, pero me pareció que te vendría bien algo de diversión. Es generosa. No tengas miedo. Estaré supervisando todo desde cerca. Te avisaré en cuanto pueda. No, 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 no. Genial. Yo cojo los archivos. ¿Dónde nos vemos? Puedo regresar hasta la granja. Lincoln, no llames la atención, ¿vale? Desde el día en que nací. ¿Eh? ¿Te parece algún tipo de enfermedad? He fabricado un chisme para poder hablarte por un auricular. Los maderos de la oficina dispararán si te ven. Así que, ya sabes, suerte robando los archivos de la oficina de Slim. Recuerda que hay entradas. Estoy situada en el tejado. Te estoy viendo. Y a un puñado de agentes por el edificio. Veo al sospechoso. Código 35. Persona sospechosa a pie. La unidad de respuesta está investigando. El sospechoso sigue suelto. Enviamos unidades adicionales. Llega la artillería pesada. Lico, ¿quién dispara? Me he topado con problemas. Vale. Procura que no te abran otro agujero en el culo. Eres una gran madera, Rofi. Hay que admitirlo. ¡Escarga! ¡Cierta! ¡Este de la comisaría! ¡Han visto a un hombre de color allí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gorila! ¿Dónde coño vas? ¡Ojá! 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 ¡Lo tengo! ¡Creo que veo al sospechoso! ¡Ojá! ¡Ojá! ¡El sospechoso está moviéndose! ¿Has mirado ya en la oficina de Slim? Está en la segunda planta. ¡Deja de hacer el idiota con esos capullos, Lincoln! ¡Joder! ¡Deja de hacer el estilo。 ¡Deja de hacer mi vientre con esses capullos! ¡Deja de hacer mi vientre con esos capullos! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡No, movimiento! ¡Lo tengo, el sospechoso está moviéndose! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hay que ponerse al cubierto! ¡Tengo a tiro! ¡Pobre mis hijos! ¡Un arma! ¡Tiene un arma! Atención a todas las unidades. La comisaría. Se ha visto a un varón grande de color en la escena. Debe ser considerado armado y peligroso. El Zedif quiere esto solucionado pronto. ¡Atención a todas las unidades! Pero si dices ser una secretaria, tienes que apoyar tus nalgas en la silla y mecanografiar otra puñetera copia tú misma. No dejar que una de esas mal... Me vendría bien un coche por aquí. ¡Ay, chico! Solo lo estoy calentando. Yo le digo, ¿quieres poner tus zarpas sobre una chica hippie porque somos fáciles, ¿verdad? Porque jugaremos contigo como siempre. Un camión para Lincoln Clay. Es de gran ayuda. El sospechoso ha escapado con materiales de la comisaría. Atención a todas las unidades. Podría seguir por la zona. ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Mira! No, no, no. No, no, no. Algunos de ellos ya han desaparecido. Lo más probable es que estén muertos. Sabe los nombres de la gente con la que hablamos. Joder, llevábamos un año trabajando en esto, encajando las piezas de una en una, para que todo se vaya ahora al cuerno. No hay nada yéndose al cuerno. Sabíamos que esos cabrones responderían. Los que murieron tenían la esperanza de que viésemos el fin de esto. Todavía tenemos las fotos. Y los testimonios. Slim no se va a poder escapar esta vez. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a llamar a todos los de la lista para decirles que se larguen de Sinclair. Y después, vamos a ir a visitar a Slim y a los gilipollas de sus amigos.